¿Te gusta la ingeniera civil? ¿Deseas aprender más sobre ella? Pues déjame darte la bienvenida a Iseudo, un canal dedicado a enseñarte lo apasionante que puede llegar a ser la carrera de ingeniería civil. Aquí aprenderás de los diversos cursos, tecnologías, novedades y experiencias de los cuales un ingeniero o ingeniera civil puede disfrutar. Además, brindándote una experiencia audiovisual única. No importa si estudias, trabajas o eres aspirante de la carrera, de todas formas Iseudo te dará el casco de bienvenida. A pesar de que solo soy un estudiante de ingeniería civil, me caracterizo por dar mi mayor esfuerzo para brindarles un contenido de calidad. De ayudarlos a superarse, de que amen cada día más esta hermosa carrera y que logran cumplir su meta. Ser ingeniero civil.